Esta noche que nos decimos adiós Ni uno gana ni otro pierde No hay heridas de amor Y sin darnos tregua No importó el final Amamos tanto Amamos tanto Que olvidamos que al principio Prometimos ser Solo amantes de ocasión No la misma piel Pero no cumplimos No pudimos más Y amamos tanto Y amamos tanto Que rompimos con el fuego Enamorándonos Entregando por entero Nuestro corazón Desatándote Descubriéndote Amamos tanto Amamos tanto Y esas noches de amor Y esas noches de amor Necesitándonos Fuimos uno para el otro Un amor casi total Desahogándonos Desafiándonos Desafiándonos Amamos tanto 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 Y esta noche que nos decimos adiós, otros brazos me esperan. He encontrado otro amor y al cruzar la puerta yo recordaré que amamos tanto, que amamos tanto. Amamos tanto, amamos tanto, amamos tanto, amamos tanto. Amamos tanto, amamos tanto.